Tanto Toñi Moreno como Emma García ya han tomado posición en sus respectivos nuevos programas. La primera en estrenarse era Moreno. Sentada en la mítica escalera de mujeres y hombres y viceversa, la presentadora trataba de ir acomodándose a un espacio que le pillaba un poco lejos. Ni es un target de público habitual, ni desde luego, el tipo de show al que está acostumbrada. Emma García salía mejor parada, a priori, con el cambio. Pese a hacer muchos años que no conducía un magazín, no le falta experiencia. Además, su llegada a Viva la Vida se reafirmaba con una exclusiva de nivel. La varonesa Thyssen reaparecía en televisión para conceder una entrevista en profundidad. El salto respecto de los últimos invitados de la etapa de Toñi era más que evidente. No obstante, las quinielas parece que no van por donde se imaginaba. Mientras Emma bajaba un punto la audiencia de Viva la Vida, ha sido Toñi la que ha dado la sorpresa. En sus primeros días al frente de mujeres y hombres y viceversa, la presentadora ha logrado subir la audiencia. Emma García se despedía del programa con una media de 4% de SAR, la misma que recogía Toñi Moreno. La sorpresa ha llegado con el paso de los días. Poco a poco, ha llegado a subir hasta un 5,6%. Contando el desgaste de los años y el salto a la 4, no está nada mal. La propia presentadora mostraba su enorme alegría a través de Instagram. En este mundo de la tele, nos examinamos todos los días y vosotros sois los que tenéis la última palabra. Esta mañana nos hemos llevado un alegrón con ese 5.6, escribía. Seguiremos trabajando para no defraudaros y que cada día seamos más. A ver si, al final, el baile de sillas se va a saldar con un resultado algo inesperado.